Ven a bailar, mi amor, conmigo Haz que pierda el sentido Baila y me hará sentir mejor Bésame, ya damos el amor Lo que siempre quise ver Es sentir tu piel Ver tu cuerpo sudar Y ponerlo a bailar No trate que mover Es lo que yo sé hacer Tu forma de mirar Que me hace desear Que no pares de bailar Y me haces solucionar Bésame, ya damos el amor Ven a bailar, mi amor, conmigo Haz que pierda el sentido Baila y me hará sentir mejor Bésame, bésame, ya damos el amor Pon tu mano aquí Que eso me hará feliz Bailemos sin parar Te quiero enamorar A los ojos mírame Baila y hechizame Dos cuerpos, uno, uno Y hagamos el amor Que me hace desear Que no pares de bailar Bésame, ya damos el amor Ven a bailar, mi amor, conmigo Haz que pierda el sentido Baila y me hará sentir mejor Bésame, ya damos el amor Cuando llega el ritmo Yo me sé mover Cuando me enamoro También sé lo que quiero Sentir la música en mí Es comentar mi piel El ritmo va bien Bésame, ven a bailar Mi amor, conmigo Mi amor, conmigo Haz que pierda el sentido Baila y me hará sentir mejor Bésame, ya damos el amor Baila y me hará sentir mejor Baila y me hará sentir mejor Baila y me hará sentir mejor Bésame, ya damos el amor Ya damos el amor Mi amor, conmigo Haz que pierda el sentido Baila y me hará sentir mejor Bésame, ya damos el amor Baila y me hará sentir mejor Ven a bailar, mi amor, conmigo Haz que pierda el sentido Bailar me hará sentir mejor Bésame y hagamos el amor Ven a bailar mi amor conmigo Haz que pierda el sentido Bailar me hará sentir mejor Bésame y hagamos el amor Ven a bailar mi amor conmigo Haz que pierda el sentido Bailar me hará sentir mejor